Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adorabas ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no pueda conformarme sin poder verlo temprano Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte, no hay cuidado que cualquier te descubro, se enterará Y ganó por decir que otro hombre cambió mi suerte, se burlará de mí, que nadie sepa mi sufrir Que se levante y quiera bailar No seas hombre si te digo lo que fuiste, un ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adorabas ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererte, no hay cuidado que cualquier te descubro, se enterará Y ganó por decir que otro hombre cambió mi suerte, se volará de mí, que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererte, no hay cuidado que cualquier te descubro, se enterará Y ganó por decir que otro hombre cambió mi suerte, se volará de mí, que nadie sepa mi sufrir ¡Gracias!